Juegos y dinámicas para niños competencia de zapatos Unas 8 o 10 personas divididas en dos grupos de igual número cada uno pueden realizar una singular competencia para buscar sus zapatos Para ellos antes de separarse en dos bandos hacen una pila o montón de sus propios zapatos, montón que el animador se encargará de mezclar bien antes de dar la orden de que cada uno se acerque a buscar los suyos y calzarse debidamente tal como se suele hacer en casa A unos 2 metros del montón de los zapatos trazan un círculo con una tiza, línea que ninguno de los integrantes de los equipos puede atravesar antes que el animador de la orden de proceder Dada esta orden, todos se lanzan en busca de sus propios zapatos, pero les está permitido botar lejos de los otros guardando así la debida prudencia en estos movimientos Gana el equipo que primero pueda presentar a todos sus integrantes correctamente calzados